bitcoin va a subir a 318 mil dólares entonces hay que comprar quien lo dijo no ronny sino una persona o una institución muy 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 importante y además la corrección que todos estamos esperando el retrocedo brutal que va a liquidar todas las posiciones long tal vez no va a llegar y quien dice eso pues una persona también bastante bastante importante en este medio del trading y demás te voy a hablar sobre todo eso hoy en este vídeo entonces quédate hasta el final y además también vamos a tener hoy el sorteo y el ganador de los 50 dólares en bitcoin y si todo eso te gusta entonces rompe este botón de los likes y también obviamente si no estás suscrito de para abajo suscríbete activa la campana para no perderte nada de mi contenido bienvenido a buenos días que tú me llamo ronny ronny soy de alemania y todos los días publico yo vídeos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo además como ya te diste cuenta cada lunes cada jueves un sorteo de 50 dólares en bitcoin y si tú te pones a pensar que bitcoin va a subir hasta 318 mil dólares 50 dólares hoy en bitcoin pueden valer en un momento muchísimo muchísimo dinero entonces no te lo pierdes pero no te voy a quitar más tiempo solamente te digo también en la descripción del vídeo ves un enlace de telegram entra en telegram entra en mi canal somos creo que la cripto comunidad que más rápido crece no nada más en la habla hispana en el mundo entero creo que hay muy muy pocos grupos cripto grupos que son más grandes que la nuestra entonces eso me hace muy 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 feliz quiero aportar valor quiero que la gente entienda que hay aquí para ti y para todo el mundo hay que entenderlo hay hay que educar a la gente entonces entra en este canal es totalmente gratis y nunca voy a cobrar por eso entra y recibes mucha 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 información también te voy a enseñar hoy mis pequeñas posiciones que abierto tú sabes que yo te dije hay que ser cauteloso y si lo soy y abierto unas pequeñas posiciones te enseño todo entonces quédate hasta el final por lo pronto vamos a empezar mira bitcoin ayer estamos pensando vamos para abajo vamos a los 14 8 yo te dije ayer mira el vídeo de ayer yo te dije mañana vamos a ver un movimiento brusco un movimiento bastante brutal para arriba o para abajo no vamos a ir más así por un lado si no vamos a tener un movimiento brutal y lo tuvimos gracias a dios fue para arriba yo había yo había abierto una pequeña posición me hubiera si hubiera 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 no existe no pero quería quisiera de haber abierto una posición más grande pero también hubiera sido posible de que vamos a bajar y pierdo todos los fondos entonces la mantuve pequeña pero si bastante bastante bien se desarrolló todo tú ves bitcoin con una dominancia de 67 67 por ciento es decir que mucho mucho capital entra bitcoin sale de altcoins pero obviamente mucho capital de de fuera llega porque porque si si ves bitcoin subiendo 67 por ciento en la dominancia pero ves todos los altcoins en verde quiere quiere decir que es capital nuevo ya empezó el fomo ya está la gente esperando y dicen oh me lo pierdo me lo pierdo yo creo que sí hasta dónde vamos a llegar eso te lo voy a enseñar ahorita también ethereum 3.9 por ciento 600 461 bitcoin se está negociando ya mucho más alto en 16 mil 800 vamos a entrar aquí y los charts te lo voy a enseñar y te voy también otra vez enseñar aquí con el fibonacci con la escala de fibonacci y si te pones a pensar mira te voy a enseñar es un poco más porque ayer mucha gente me escribieron y hicieron explica eso un poco mejor ok mira vamos vamos a revisar aquí he puesto aquí esto es trading view en trading view yo tengo puesto el vp vp vr el perfil de volumen volumen profile donde tú ves donde es están las las orden de compras y las orden de ventas si más grandes aquí el punto de punto de control está aquí en 15 mil 900 más o menos y si yo aplico aquí el fibonacci fibonacci retracement tool pues siempre tienes que mirar que queda mejor si tú lo haces en los weeks el week es realmente aquí y también para arriba el week también está aquí y entonces tú ves aquí por ejemplo nada más toma estos últimos movimientos aquí encontramos en el 0.7 86 soporte soporte peleamos aquí el 0.5 si baja por acá aquí otra vez encuentra resistencia encuentra resistencia en cuenta soporte soporte aquí resistencia en el 0.5 en el 0.5 aquí va un poco por debajo del 0 7.8 sube encuentra resistencia encuentra soporte pelea mucho este esta escala no va para abajo aquí casi hasta el 0.7 86 y ahorita tú ves aquí llega exactamente a 0.5 llega aquí al 0.3 82 si una 2 entra aquí encuentra soporte en la misma escala y ahorita vamos aquí para arriba y lo más probable es que ahorita si tenemos un vamos a retroceder que llegamos a 16 mil 522 es lo más probable que va a pasar si esta escala de Fibonacci voy a hacer un vídeo especialmente para explicarla un poco lo voy a hacer mañana o pasado no sé cuánto me da tiempo porque ya otra vez me toca viajar ya vas a decir oye este Ronnie está loco todo el mundo en la casa asustado por el coronavirus y este hace un viaje tras otro pues yo me aburro mucho en la casa entonces si voy a tratar de hacer mañana el vídeo y te voy a enseñar aquí mi posición que tengo abrí una pequeña posición de 35 mil euros 35 mil dólares que actualmente tiene un unas ganancias de 600 dólares no es mucho pero bueno algo por lo menos tú sabes que realmente cuando tú haces trading apalancado puedes abrir posiciones mucho más alto yo estoy seguro en los próximos días cuando seguimos así voy a hacer un más una posición de un millón de dólares la voy a crear paso a paso agregando agregando ajustando el stop loss del stop los stop los obviamente no arrisquear todo el capital sino asegurándolo escalando y creando esta posición porque yo creo la verdad te tengo que decir que yo creo que esto que vimos ayer si esto que vimos ayer este pequeño este esta pequeña corrección yo creo que eso ya fue todo eso fue ya el punto de acumulación quién sabe si vamos a ver este gran desplome que todos están esperando obviamente tú sabes siempre las ballenas suelen hacer exactamente lo contrario a lo que todo el mundo está esperando porque porque si tú ahorita tienes mucho dinero pues tú abres aquí un short entras aquí le pones aquí por ejemplo 110 mil dólares y 25 por ciento del volumen que puedo hacer o inclusive puedo abrir una posición con 100 por ciento entonces tendría que tendría que 418 mil dólares ahorita le apretó así aquí y entonces voy a ganar si voy a ganar cuanto el precio de bitcoin baja ok perfecto ahorita a lo mejor tengo mil bitcoins voy a mandarlos a binance y voy a venderlos aprieto el botón aprieto el botón pum hago un market order si una orden del mercado donde yo digo lo que me den lo que me den yo acepto bien y el precio baja claro voy a vender los bitcoins a un precio no muy bueno porque obviamente todos los órdenes cuando están se gastan hay gente que compran a 16 900 bueno ya no hay la próxima orden es a 16 850 bueno y todo me van a vender van a vender todos mis bitcoins hasta llegar hasta vaciar totalmente todas las órdenes de compra hasta donde llegas pero aquí apalancado yo me gano millones de dólares sí y así es como las ballenas así es como las ballenas realmente manipulan el mercado y por qué manipulan por el mercado por los derivados sí porque eso aquí que tú ves eso no son posiciones de bitcoin yo no estoy comprando bitcoin estoy comprando contratos en los cuales yo apuesto a un precio más alto puedo apostar a un precio más bajo estás viendo aquí ya sube precio y estoy ya aquí con una ganancia de 625 obviamente es ganancia no realizada si ahorita baja el precio pues esta ganancia no existe en fin quien dice que bitcoin va a subir a 318 mil dólares quién lo dice nadie más y nadie menos que el Citigroup Citibank conoces en toda América Latina bueno en México por lo menos existe Citibank en muchas partes en Paloma existe Citibank no sé en cuál país vives tú ponme un comentario si Citibank existe en tu país y ahí dicen ellos el mercado de bitcoin es comparable con el mercado del oro en 1970 70 imagínate y aquí ellos dicen ellos dicen que puede llegar en base a su technical analysis a su análisis técnico bitcoin a un precio de 318 mil dólares pero en diciembre dos mil veintiuno es decir en un año ahora qué tienes que hacer consigue 3 bitcoins consigue 3 ah mejor 4 va a estar más seguro y consérvalos consérvalos y espera hasta que el bitcoin suba a 318 mil dólares a lo mejor va a subir a menos no pero de que vamos a tener un crecimiento explosivo un crecimiento un crecimiento brutal puedes estar seguro y ahorita tú ves mis videos todos los días o a lo mejor hoy es el primer día pero si tú ves mis videos todos los días tú sabes que todos los días yo te muestro otro otra noticia ayer eran 288 plan B plan B dijo eso ahorita son 318 mil dólares y es el Citigroup el Citibank ahora imagínate si tú eres gerente de un taller de autos de un restaurante una empresa X y tú lees eso el Citibank dice bitcoin va a subir a 318 mil ¿cuánto cuesta un bitcoin? 16 mil wow es como casi 20 veces mi capital sería buena idea de meterle 10 mil dólares ahí pues obviamente y qué pasa hay muchos que van a decir vamos a ver si es cierto de repente ven bitcoin a 17 van a decir va a bajar 17.500 18 uuuh 18.500 ¿tengo que entrar? 19 oye me voy a perder todo 19.500 no 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 dónde está mi dinero 20 pum ya todo 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 y eso genera un fomo un miedo que la gente van a entrar no me lo quiero perder va a subir a 300 mil pum no y por la misma gente que tienen el fomo y meten el capital seguimos subiendo seguimos subiendo y la gente dicen oye no te imaginas qué he hecho yo he invertido un bitcoin y decían que subas a 300 mil yo compré a 18 y hasta a 20 imagínate ¿cómo así? ¿cómo compro un bitcoin? no pues así y todos hablan con sus amigos y dicen a sus amigos a su familiar mire ya están 22 ¿cómo así? no importa sube a 300 métele y así va a pasar y así va a pasar y las instituciones van a decir no hombre todos los billonarios Citibank JP Morgan Paul Tudor Jones Stanley Dukenmiller todos tenían la razón ¿cuántos millones tenemos? 25 métalos métalos y vamos a explotar el precio de bitcoin va a reventar todo y esto va a pasar no porque el análisis es tan bueno no porque los fundamentos son realmente bueno los fundamentos de bitcoin obviamente son muy buenos pero digo no va a crecer de manera orgánica y sana bitcoin se va a inflar por todo que está pasando por el coronavirus por la política de la reserva federal por todas las noticias por todos los billonarios por todas las empresas que ahorita meten hoy por ejemplo dijo el dueño de skype skype son servicios como zoom puedes hacer videollamadas whatsapp lo que sea él mete toda su plata su lana como dice en méxico en bitcoin entonces vamos a crear un fomo aquí como no tienes la más remota idea créeme bueno ahora aquí dice bitcoin pasó un nuevo máximo histórico de 16.700 y los traders esperan un breakout más alto aquí muestran aquí dice quien dijo eso quien dijo que estaba equivocado que estaba equivocado con su análisis técnico del retrocedo del cual yo también estaba hablando nadie más y nadie menos que john bollinger quien es john bollinger john bollinger es el famoso bueno se dice inventor o el fundador o el creador si de los bollinger bands de las bandas de bollinger y él dice mi análisis técnico era equivocada no vamos a tener otro retrocedo vamos a tener solamente la pequeña corrección que ya hemos tenido este fin de semana pero cuidado obviamente las ballenas también leen en coin telegraph y dicen que bueno ya todo el mundo piensa que vamos para arriba vamos a ver si es cierto entonces cuidado con eso yo estoy en una posición muy pequeña como has visto pero muy segura porque si tú pones ves aquí yo tengo aquí la entrada en 16500 era mucho más abajo yo entré en 15800 con una posición pero muy pequeña y luego la fui escalando 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 y tomo el promedio de todos los contratos que estoy comprando y el promedio es en 16500 pero mi stop loss está en 16500 es decir encima encima del precio de entrada es decir si ahorita hay un desploma que las ballenas en cualquier momento lo pueden causar entonces yo estoy seguro porque mi posición se cierra todavía en ganancias puedo ganar a lo mejor 100 dólares y no hay problema pero si sube yo pongo aquí 17199 aunque yo creo que la voy a ajustar creo que vamos a ver más subida y yo ningún problema voy a aumentar más y más y más la posición obviamente en un momento vamos a ver un retrocedo pero por lo pronto creo que vamos a seguir ok el deporte el deporte puede ser un nuevo mercado de los criptos dice una empresa que analiza mercados financieros entonces tú has visto que ya Real Madrid hacen sus sus tokenes los NFTs los non fungible tokens los tokens no fungibles y todo eso que ha pasado también por el COVID-19 obviamente reforzado quiere decir que el deporte puede ser un un mercado muy grande para para cripto y pues tiene mucha razón porque millones de personas ven fútbol siguen los partidos siguen a sus equipos equipos y si un equipo dice oye esa es nuestra moneda pues ya tienen su comunidad cada criptomoneda necesita una comunidad y los equipos deportivos ya tienen su comunidad entonces muy interesante y aquí bitcoin está presenciando un nuevo máximo anual sí y la presión de las de compra está muy alta aquí dice willy wu también un analista on chain analista que le sigo mucho y le hago mucho caso y pues obviamente está diciendo que en este año estamos en un punto si hemos llegado a un punto donde anteriormente no hemos estado entonces vemos precios precios más altos y 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 hasta dónde podemos llegar quien sabe no soy evidente pero por lo pronto mi opinión es que vamos a ver más su vida por lo pronto como dicho siempre ten cuidado a sus propios análisis no hagas simplemente lo que yo digo tú sabes que yo no soy ni trader profesional mucho menos asesor financiero yo soy solo un alemán loco que habla en el internet sobre criptomonedas entonces no me hagas caso haz lo que tú quieres haz tu análisis yo solo te digo lo que yo hago perfecto ahora vamos a elegir el ganador de los 50 dólares para eso como cada lunes y jueves entramos aquí y vamos a elegir un ganador y la última vez era jueves entonces viernes sábado y el número 3 va a ganar ok es el último vídeo entonces no hay que contar como dicho como siempre si el comentario que lo van a elegir no trae billetera tengo que elegir otro comentario bueno le vamos a dar un like a Ronnie aquí wow mil cuantos mil ciento noventa la verdad como cada vez si yo veo eso yo yo estoy muy 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 agradecido que me están dando tantos likes eso me motiva me emociona y cada día trabajo más y más y más y más y aporto valor te ayudo que tú entiendas realmente el juego y obviamente que te también beneficia también beneficia de eso no entonces muchas gracias son la mejor cripto comunidad que existe no tengo la menor duda entonces voy a entrar aquí voy a poner el enlace para ver cuántos comentarios únicos tenemos aquí wow 790 comentarios muchas gracias y ahorita vamos a elegir el ganador de hoy quién es quién es pablo lópez pablo lópez sube baja sube sólo quiere esperar el mercado de mañana y que nuestros análisis sean más acertadas claro que sí pablo lópez felicidades has ganado disfruta estos 50 dólares en bitcoin guárdalos bien o haz trading entra habrá una posición posición apalancada si tienes experiencia en trading pero creo que lo más sensato es ahorita simplemente guardarlo eso fue todo por hoy si tú quieres empezar con trading si tú eres un trader profesional si tú tienes experiencia aquí abajo también encuentras tú enlaces de binance de pmex donde tú puedes también obtener regalos para simplemente registrarte y también bueno regalos en bitcoin por ejemplo en pmex serán 80 dólares en bitcoin si te registras y con eso puedes tú abrir una posición y si pierdes esos 80 dólares puedes retirar tu dinero otra vez y pues no has perdido nada obviamente los 80 dólares te regalan después de un depósito inicial bueno eso fue todo por hoy gracias por ver el vídeo hasta el final te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto